Los ladrones al parecer aprovecharon un descuido del conductor y el ayudante de la ambulancia y se saquearon del vehículo medicalizado cuatro costosos aparatos para salvar vidas, entre ellos un monitor de signos vitales, un laringoscopio, un equipo de control de hemorragias y otro aparato que sirve para estabilizar a los pacientes. El hurto de estos elementos ocurrió en horas de la madrugada cuando los responsables de la ambulancia al parecer fueron a tomar un descanso en un inmueble dejando la ambulancia en un sector boscoso, aislado, donde obviamente por la oscuridad, la soledad de la noche fue un factor de oportunidad para que fuera objeto de hurto. La ambulancia presta servicio a pacientes que tengan probables síntomas de coronavirus. Una vez se cometió el millonario robo, se interpuso la denuncia ante la Policía Metropolitana de Neiva. El servicio de esta ambulancia en este momento es para atender posibles casos con síntomas del COVID-19, esto a través de la alcaldía municipal, de acuerdo a un convenio que tienen, y en el momento de los hechos no estaban atendiendo ningún caso. Los elementos allí hurtados obviamente son de vital importancia porque son elementos de salud, son equipos complejos, equipos costosos, pero que solamente sirven para el sistema de salud. A través de las cámaras de seguridad se inició el seguimiento del sitio donde ocurrió el robo. Horas después la policía detuvo a un individuo y halló los aparatos robados del vehículo medicalizado. La recuperación de estos elementos se logra gracias al apoyo de nuestra comunidad que nos brindó oportuna información y que permitió realizar esas pesquisas, esa búsqueda, logrando encontrar estos elementos a una persona, el cual es consumidor de sustancias estupefacientes y el cual al parecer fue la persona que aprovechó la oportunidad del descuido con esta ambulancia para hurtar los elementos en horas de la madrugada. El detenido será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías y está acusado del delito de hurto. El monitor de signos vitales y los otros elementos que el ladrón llevaba en una bolsa negra fueron entregados a las dos personas que tripulaban la ambulancia.